Para que la goce, Omar Maradiada San José es un pueblecito chiquitito Chiquitito y respetado por los que lo quieren bien La belleza de tu río, Sistacapa Pa' lo gordo y a lo lejos está el Chegüel Tus mujeres son muy guapas y galanas Pero todas las chamacas me gustan más Pues me gustan los amores y he cortado Muchas flores de estas que andan por aquí San José Pueblecito donde he nacido Por fortuna soy mi adolescente Y es mi orgullo de ser de aquí San José Pueblecito donde he nacido Por fortuna soy mi adolescente Y es mi orgullo de ser de aquí Arriba idolenses El travieso Gumer te saluda Y como gritan mis paisanos idolenses Con tus hombres muy atentos y abusados Y a la mala y de noble corazón Si los tratan a las malas ellos tienen muchas balas Para darles un quemón San José Y con esta me despido Y con esta me despido mis queridos paisanitos Y me voy de San José San José Y les digo mis amigos No me echen al olvido Porque pronto volveré San José San José Pueblecito donde he nacido Por fortuna soy mi adolescente Y es mi orgullo de ser de aquí Internazional Proyección Pueblecito 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 Pueblecito